DJ Tao ¿Qué paso tan asustado? Tira el sonido que le gusta la vagancia Colombiana, a mí lo que me gusta es tu cara de Madonna Bienvenida a Argentina en la tierra de Maradona Del ferne del asado, fabricante de la moda Del mate del folklore, es que el pelé no corra Dale primo que es ahora Hola que tal, buen día Yo estoy cheto bien, recién llevo de la gira Venida a 200 acelerando en el golfito en la avenida Con cara de que me miran O por si no sabían, sé que se lo imaginan Dancen ahora No está bellaca, no está bellaquísima Estaba en diabla y ahora está diablísima Mi comida preferida está riquísima Yo cantándole a los oídos letras explícitas A las sicarionas lo que le doy es tabla Los giles con los giles y los diablos con las diablas Al que se cruza en el medio le arrancó la gamba Mi neri baila en cumbia con el cerebro en samba Mi neri baila en cumbia con el cerebro en samba A la semana le agregué un día nuevo pa' que no corten el mambo Me está el fumamento junto pa' que vean como ando No me corten el mambo Me pide rescate y yo se lo doy Toma perreo Esta noche al tropi Llámala a tu compi Que se suba al bondi Fuma con cara de zombi Y si se preguntan por qué Es porque tiene una flower Ella la pista la rompe La cadera te la parte No está bellaca, no está bellaquísima Estaba en diabla y ahora está diablísima Mi comida preferida está riquísima Yo cantándole al oído letra explícita Tengo conjuntos de todos los colores Tengo perfumes con ricos olores Yo le cocino con muchos sabores Partimos otro tema guacho de Eracore Si llamo se reportan todos con la portátil Me encantan los negocios para eso soy ágil Antigil Me manejo alerta y en la calle soy hábil versátil Si no buscan la guerra los tiros son todos gratis Van a escuchar disparos desde el fondo hasta el mástil es así Soy una mezcla de los pibes chorros con damas gratis Yo estoy tranqui Que en la torre dos sesión faltaba un torre de verdad Esto es Argentina DJ Tao ¿Qué pasó tan asustado? Son maleantes de teclado Siete, dos, tres Y que le quede claro De menores a full Y hagan caso Pa' la Rocha beso y pa' los giles rafagazo Turra